Música Ahí, ¿cómo se bandea? Avispas Mírala en el hombro mío Está en el hombro mío Música 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 Yo tomo pastilla. Ahí se ve cuando la jerarquía le llega y se pega así de verdad. O el pie engancha está ahí. Mira, mira el teléfono ahí va. Gracias. No se ve así. Entra y sale. Es que es como el perro. No, no, pero velo aquí. Vamos a despelearlo. Este lejos. Así de esclavo. Juepi otra vez, Juepi engancha otra vez. No, ve la esta. Juepi otra vez, mira el esclavo. No, ve la otra vez. Llegué, se ve así. No, ve la otra vez. No, ve la otra vez. No, ve la otra vez. Aquí hay un perro de rato. Y ahora, aquí hay un perro. Y ya, aquí hay un perro. Vamos a ver. No, no. No, no. No, no.